ritual para hombres infieles cómo lograr que él se quede en la casa con vos cómo lograr que él te prefiera cómo lograr que deje las salideras con sus amigos que deje las fiestas que deje las borracheras que deje a otras mujeres cómo lograr que deje de frecuentar a mujer suelas o cómo lograr que deje de encontrarse con la que hoy es su amante el mejor momento para este ritual martes o viernes temprano por la mañana antes de que él se coloque sus calzados y salga de la casa en un recipiente vas a colocar 15 gotas o 15 chorritos de tu perfume o colonia personal tres dientes de ajo sin cáscara y tres ramitas o bajitos de ruda vas a machacar todos estos ingredientes los vas a golpear lo vas a aplastar hasta que quede formada una especie de pasta con esta pasta y usando tu mano izquierda vas a untar las suelas de todos sus zapatos las suelas de todos sus calzados por cada par de zapatos que untes vas a decir a este infiel los pies le ato para que siempre se quede a mi lado que se aparte para siempre de cualquier mujer suela que lo haya amarrado enamorado o dominado te puedo garantizar increíbles resultados él estará amarrado a vos quedará sumiso doblegado enamorado y siempre te va a elegir a vos por sobre sus amigos por sobre las borracheras por sobre las salidas o por sobre otras mujeres